La creación de un proyecto de planetario móvil para proyección requiere una sólida preparación y un equipo de profesionales que puedan transformar la visión del cliente en una realidad palpable y efectiva. Una vez que el diseño está finalizado y aprobado por el cliente, comienza la fase de fabricación. Se deben realizar pruebas para garantizar que todo esté en perfecto estado de funcionamiento antes de la entrega final al cliente. ¿Qué tal amigos? Pues ya llegamos aquí, estamos listos para comenzar la instalación de este planetario móvil, así que vamos para allá. La instalación de un planetario móvil es un proceso sencillo y fácil de seguir. Con una adecuada capacitación, cualquier persona puede llevar a cabo esta tarea de manera efectiva y sin complicaciones. Es importante verificar que no haya obstáculos en el área circundante que puedan interferir con el montaje. Esto incluye asegurarse de que no haya objetos puntiagudos o superficies rugosas que puedan dañar la estructura inflable. Una vez que hemos confirmado que todo está en perfecto orden, estamos listos para iniciar el proceso de inflado. Para agilizar este proceso y reducir el tiempo de espera, desconectamos la turbina de los anillos y empleamos dos turbinas para inflar el planetario de manera simultánea. Un detalle importante durante este proceso es asegurarnos de que las salidas de aire estén bien amarradas con cuerdas al acomodar las turbinas. Esto previene la fuga de aire no deseada y garantiza que la estructura se infle de manera eficiente y segura. En Cosmotec, contamos con planetarios de 6, 8, 10 y 12 metros de diámetro. El tamaño del planetario también influye en el tiempo que tarda en inflarse. Planetarios más pequeños se inflarán más rápido. Dentro del Planetario Móvil, acomodaremos los sistemas que acompañarán la proyección. Utilizaremos una mesa de apoyo que servirá como centro de operaciones para todos nuestros componentes. Como protagonista principal, contamos con un proyector de 4,500 lúmenes láser. Este nos garantiza una proyección de alta calidad y luminosidad. Para garantizar la compatibilidad con lentes 3D pasivos, hemos incorporado un obturador 3D. Este componente nos sirve para transformar la imagen proyectada en un formato adecuado que permita a los espectadores disfrutar de contenido tridimensional de manera cómoda y realista. ¡Gracias! 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 Búscanos en nuestra página web y nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!